Capítulo 28 Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo No tomes mujer de las hijas de Canaán Levántate, ve a Padán Aram a casa de Betuel, padre de tu madre Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique Hasta llegar a ser multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo Hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram Para tomar para sí mujer de allí Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo No tomarás mujer de las hijas de Canaán Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre Y se había ido a Padán Aram Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán Parecían mal a Isaac su padre Y se fue Esaú a Ismael Y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham Hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram Y llegó a un cierto lugar y durmió allí Porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera Y se acostó en aquel lugar Y soñó Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba en el cielo Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra Serán benditas en ti y en tu simiente Y aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la alzó por señal Y derramó aceite encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob voto diciendo Si fuere Dios conmigo Y me guardaré en este viaje en que voy Y me diere pan para comer y vestido para vestir Y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Y de todo lo que me dieres